Gracias por seguir en CNS Noticias, una hermosa boda se realizó en Zarzal. En CNS Noticias les contamos quién es la feliz pareja y cómo se festejó esta celebración. Una boda es el comienzo de un sueño en pareja, el sello de una nueva vida juntos y el deseo de hacer realidad todos los proyectos y metas. Así lo entendieron Yamilet Perea Olaya y Jairo Uribe Espinosa, quienes unieron sus vidas en una hermosa e inolvidable ceremonia en Zarzal Valle. Más que un beso, más que dos anillos enlazados y que una celebración con amigos y familiares es el inicio de una nueva y maravillosa etapa. Yo quiero darle muchas gracias a todas las personas que asistieron a esta reunión, a mis padres, a los amigos, a Pacheco que es un hermano que está en el otro lado, en Estados Unidos, pero quiero darle muchos agradecimientos y mucha gente participó y estoy muy agradecido. Espero que todo hable gracias a Dios por esta unión que permitió. Feliz, feliz de estar aquí, de compartir con nuestros familiares, amigos. Y pues, no, pues no, muchas gracias por todo, especialmente a las personas que fueron tan comprometidas con este matrimonio. Para Jairo y Yamilet, desearles los mejores éxitos en su matrimonio. Es una etapa muy bonita, nosotros la hemos vivido con todo el amor y con todas las bendiciones de Dios. Entonces, así mismo como la hemos vivido nosotros, deseamos de todo corazón que ustedes también la disfruten al máximo, que se quieran mucho, que nunca se suelten de la mano de Dios. Siempre van a ser ustedes tres, Yamilet, Jairo y Dios en la mitad, para que los guíen, los orienten ante todas las situaciones que les presenten. Muchachos, les deseo los mejores éxitos, que sean muchos, muchos años juntos, hasta que la muerte los separe, como dice el padre. Les doy una recomendación, que siempre dialoguen, que siempre se apoyen el uno al otro. Es una etapa, nosotros ya la hemos vivido, ya llevamos cinco años, y es algo, una etapa muy linda, es una experiencia muy hermosa. Y siempre hay que estar de tener a Dios con nosotros, que si no es con Él, no hay nada. Me siento muy feliz esta noche, haber compartido con todos mis amigos en el matrimonio de mi hijo. Dios les dio la bendición y quiero que así sea por muchos años, esta relación perdure por muchos años, y feliz, feliz de estar con todos ustedes. Los mejores deseos que les va a dar muy bien en esta vida, y que cumplan todos los deseos que tengan. ¿Qué es lo que les daría? Que sean muy tolerantes, y que sigan así, así como amban bien. Jairo Alonso y Yamilet, recordándolos profundamente, porque fueron mis alumnos en grado quinto, les deseo mucha felicidad, que el Señor siempre los guíe por el mejor camino, porque recuerden que el compromiso que adquirieron es hasta que la muerte los separe. Les deseo lo mejor, que pasen una vida maravillosa, este es el comienzo de una vida muy especial, y les deseo todo lo mejor. Una celebración inolvidable, rodeada de amigos y familiares, como cómplices del día más feliz de sus vidas.